Fíjense, aunque Irina Baeva y Gabriel Soto siguen sosteniendo su farsa, su montaje. De acuerdo con la información trascendida, hubo un fix, una reunión, un convenio, una alianza entre exes y actuales. Geraldine Bazán y Sara Corrales le habrían ayudado a Gabriel con la mudanza, confirmando la información que veníamos diciendo. Los rumores se van convirtiendo en verdades. Ahora se dice que el actor se mudó del departamento donde vivía con la dulce Irina. Aunque desde hace unos días se especula que ya no viven juntos. El reportero Gabriel Cuevas confirmó que a principios de diciembre el protagonista de Mi Camino es a Marte terminó de sacar sus pertenencias de la casa de la rusa. Coincidiendo con lo que dijo Alex Caffey hace unos días en el programa matutino Sale el Sol. Fíjense, aunque Irina Baeva y Gabriel Soto siguen sosteniendo su farsa, su montaje, su coreografía de que siguen juntos, todo, ya hay muchas, pero muchas, muchas, ahora sí que pistas. Pero lo que más llamó la atención es que Geraldine Bazán tendría que ver con la mudanza y todos quedamos como payasos. De acuerdo con Gabriel Cuevas, fue Bazán quien le consiguió a Soto el contacto de la empresa de mudanzas que lo ayudó a sacar sus pertenencias del apartamento donde vivía con Irina. Pero bien que nos dice que la venganza es un plato que se saborea frío. Además, se habría mostrado comprensiva al cuidar a Elisa y Miranda el pasado fin de semana, pues esos días le tocaba a Gabriel estar con ellas. Pero no pudo por dedicarse a cambiarse de hogar. A pesar de la polémica que envolvió la ruptura de Geraldine y Gabriel a principios de diciembre, la actriz aseguró que tienen una comunicación por sus hijas. Y seguramente esperando a disfrutar de este glorioso momento, el cual aguardó paciente por años. Nosotros hablamos siempre, somos padres de dos niñas y no vamos a dejar de hablar nunca, dijo en una alfombra roja, lo cual confirmaría que tienen una relación amistosa. Pero esperen, pues la actriz Sara Corrales también ayudó a Gabrielito. Se especula que la actriz colombiana, quien es compañera de telenovela de Gabriel, es una de las supuestas razones por las que el actor e Irina terminaron, ya que se les ha relacionado sentimentalmente. Sin embargo, Sara lo ha anegado. Según la información presentada, la villana de Mi Camino es Amarte lo ayudó a mudarse. Incluso su asistente también empacó sus ropitas. Gabriel Soto e Irina Baeva habrían tronado hace cuatro meses porque supuestamente habría descubierto mensajes enviados a su ex, Emanuel Palomares, lo que provocó que Gabriel comenzara a perder la confianza. Además, él llegó a sentir que la comprensión, los temas repetitivos de la pareja, la sola alegría del momento y el poco interés que ella tenía con sus hijas, los estaba llevando a tener una crisis antes de la boda. Se dijo en el show mexicano. De acuerdo a una fuente cercana. Podía esperar algo diferente de una chava llena de energía y mucho por vivir. Ay, Gabriel. También se ha especulado que Irina le habría dado una madriza a Gabriel cuando le dijo que la dejaría. El actor fue agredido en varias ocasiones por la rusa cuando éste le dijo que ya no quería estar a su lado. Así lo confirmó el matutino Venga la Alegría. El show mexicano agregó que en los próximos días se hará oficial la separación a través de un comunicado que está listo para ser enviado. Y se señaló que un supuesto contrato con una marca de zapatos ha sido el motivo por el que la pareja no ha podido anunciar públicamente el estado de su relación. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Y bueno, en otros temas te comento que Shakira se dejó de no fue culpa tuya ni tampoco mía. Y se le fue con todo a sus ex suegros. Y como la mamá de Piqué dijo públicamente que piensa que Clara es mejor nuera, ahora Shakira se desquita poniéndolos de patitas en la calle. Este chisme está buenísimo así que míralo en el siguiente video.